El equipo que vamos a configurar solamente tiene lo que es un puerto LAN para la conexión a internet y las cámaras IP que se va a agregar a ellas, pues van a agregarse por medio de la red local y van a ser alimentadas por medio de un dispositivo POE en diferentes puntos. En esta ocasión vamos a activar lo que es el NBR de 16 canales y vamos a activar 3 cámaras IP y lógicamente posterior a esto vamos a agregar las demás cámaras que tenemos ya configuradas en el lugar donde se va a instalar este equipo. Lógicamente este video se va a tratar de cómo nada más activar lo que es un NBR y cómo activar las cámaras IP y agregarlas al NBR, ¿vale? Entonces yo ya tengo conectado lo que es el equipo NBR a la corriente eléctrica y conectado con un cable de red a la red local y tengo conectado lo que es un switch POE de 4 puertos POE conectado a la luz eléctrica y lógicamente ese switch lo tengo conectado a la red local donde tengo mi NBR y lógicamente tengo conectado lo que es una PC a la red local para poder localizarlos con el programa SADP. El programa SADP es de la compañía o de la marca HitVision Aquí lo tenemos en pantalla Es para utilizar, perdón, es para localizar los equipos y poder activarlos Bien, como pueden observar en pantalla tenemos varios equipos de la marca HitVision o High Vision que ya están activados y también tenemos lo que es el equipo de NBR de 16 canales Aquí está y a su vez tenemos tres cámaras que vamos a activar en este momento Perfecto Como primer paso pues tenemos que lógicamente tener abierto el software SADP Tool Seguida de esto pues vamos a seleccionar el equipo que vamos a activar en este caso el NBR vamos a ingresar el password con el que va a quedar lógicamente en este caso vamos a poner los minúsculas vamos a agregar la contraseña vamos a repetirla y vamos a poner el password para activar las cámaras IP vamos a poner la misma de los de arriba vamos a darle a activar me pregunta aquí si queremos guardar el archivo para el reseteo del NBR lógicamente vamos a seleccionar el escritorio vamos a crear una carpeta que se llame archivo de reseteo NBR 16 canales y le damos en seleccionar carpeta lógicamente este archivo se va a guardar a la carpeta que creamos perfecto una vez que ya se guardó el archivo lógicamente vamos a crear aquí algunos parámetros de seguridad vamos a poner vamos a poner esto ok son preguntas de seguridad y vamos a poner un correo de reseteo para el equipo perfecto ya con esto el equipo ya está activado ya nos dice que está aquí completado ok y lógicamente ya lo tenemos en pantalla vale vamos a poner o activar lo que es el habilitar lo que es el DHCP para que el equipo donde se conecte lógicamente busque una dirección IP y pues se conecte a la red de internet ¿no? pues vamos a nuevamente a ingresar nuestra contraseña y ya con esto nuestro equipo tiene que localizar una dirección IP para la conexión a internet bien en este caso ya localizó lo que es una dirección terminación 192.168.1.17 perfecto a seguida de esto vamos a proceder a activar lo que es las cámaras seleccionamos la primera vamos a ingresar la contraseña repetimos y le damos en activar una vez que ya activemos nuevamente vamos a ingresar los cuestionarios bueno vamos a dejar esto por de mientras así vamos a darle cancelar vamos directamente a activar lo que es el DHCP nuevamente ingresamos la contraseña a ver vamos a esperar tantito ok ingresamos contraseña le damos modificar y la cámara va a buscar una dirección IP vamos a esperar a ver que dirección IP toma y aquí vemos que ya tomó una dirección IP terminación 19 lo tenemos perfecto vamos a seguir entonces con la siguiente cámara repetimos los mismos pasos y vamos a cancelar esto no vamos a a poner las las preguntas de seguridad ni el correo no nada más la vamos a poner al NBR entonces activamos el DHCP volvemos a ingresar la contraseña un segundito tal vez no pusimos la contraseña bien ahí está esperamos unos segundos refrescamos y vemos que ya tomó la dirección 20 terminación 20 perfecto vamos a seguir con la otra nuevamente perfecto ya lo tenemos activado cerramos esta pestaña esta ventana activamos el DHCP ingresamos nuevamente la contraseña algo por ahí se nos está barriendo lo estamos escribiendo muy rápido ok el objetivo de esto de lo que estamos haciendo activando y modificando y habilitando el DHCP es para que en cualquier momento podamos cambiar de servicios de internet en este caso mi segmento de redes 1 y donde se van a conectar el día de mañana va a ser el segmento 0 por este caso en este caso le estamos activando el DHCP una vez que ya lo instalemos en el lugar que tome una dirección IP del segmento de red donde se vaya a conectar vamos a entrar nuevamente a las cámaras lógicamente a las tres que estamos configurando porque las demás ya deben de estar ya configuradas vamos a entrar a cada una de las cámaras para activar la IP estática para que ya cualquier no sé apagones o cualquier reseteo o reinicio del equipo pues no tenga modificaciones en la cámara que ya está agregada a la red por ese motivo vamos a a desactivar el DHCP el día de mañana para que queden en una dirección IP fija perfecto aquí ya por ejemplo ya tengo activada mi mi equipo mi NBR de 16 canales y mis tres cámaras lo que sigue de esto es ir al NBR y agregar las tres cámaras que activamos vamos a ingresar directamente aquí con la dirección IP se nos va a abrir lo que es un explorador de Google o de cualquier otro y nos va a pedir que ingresemos el usuario y contraseña la contraseña es la que activamos el equipo bien perfecto seguida de esto una vez que ya estamos dentro de la de la configuración del NBR vamos a ir a configuración para que ustedes vean de que ya está funcionando y lógicamente se pueda ver las cámaras vamos a configurar aquí unos pequeños parámetros de de configuración de hora vemos que aquí tiene vamos a sincronizar dice aquí sincronizar con el NBR servidor de hit connect ok nos está activando vamos a ver si podemos modificarla vamos a ver manualmente desde aquí vamos a sincronizarlo con la PC ok perfecto ya entonces ya se encuentra sincronizado con el servidor de la PC ya está actualizado a la hora que estamos activando y bueno ya tiene aquí la zona horaria perfecto vamos a dejarlo así vamos a irnos en la parte de ok es la pestaña de vamos a irnos a la pestaña de sistema una vez en sistema vamos a ir a gestión de cámaras y en gestión de cámaras pues aquí ya debemos de agregar manualmente porque aquí nos marca que son tres cámaras pero nos está marcando con la misma dirección IP perfecto aquí lo que tenemos que saber qué direcciones IP vamos a agregar aquí está qué dirección IP vamos a agregar la primera cámara a ver cuál es la ok la 19 20 21 vamos a agregar la 20 sale vamos a seleccionar la cámara vamos a dar en editar vamos a agregar esta terminación 20 vamos a ingresar la contraseña con la que fue activada la repetimos y le damos en aceptar y vamos a esperar un momento vamos a ver si ya se conecta ok voy a seguir agregando tal vez estamos utilizando la IP que ya está ocupada vamos a ir agregando vamos a modificar esta vamos a ponerle la 21 agregamos la dirección IP perdón agregamos la contraseña que fue activada mira ya me apareció en línea mira la 20 ya está en línea la 21 se está conectando vamos a agregar la otra para que ustedes vean que ya se debe estar visualizando pero lógicamente esto es como una prueba no es realmente como va a quedar pero lógicamente es el procedimiento que deben de de seguir ustedes para poder agregarlos al al NBR desde el interfaz del NBR en configuración vale entonces vamos a refrescar tantito por aquí para ver si ya está en línea perfecto ya está en línea vamos a ver si podemos visualizarlos vamos a ver si no nos pide aquí lo que es el el complemento error dice visualización vamos a descargar el complemento vamos a ver tal vez sea eso que nos está impidiendo perfecto vamos a ejecutarlo como administrador ok le damos en sí le damos en finalizar cerramos la ventana y refrescamos la ventana vamos a ver si ya nos permite visualizarlos ok ahí tenemos la primera lógicamente no se está viendo como tal la imagen pero pues ya tenemos visión de la de las tres cámaras no se no se no se v